saludos qué tal gracias por estar aquí en este vídeo y el día de hoy vas a estar aprendiendo acerca de bases de datos y para empezar vamos a empezar con una pregunta que es una base de datos una base de datos una colección de información o datos que pueden ser utilizados por nosotros o un programa y es donde nosotros almacenamos varias informaciones para la creación de una base de datos nosotros necesitamos lo que es un sistema gestor de bases de datos y en mi caso yo utilizaré microsoft sql server management studio que es el encargado de controlar y administrar una o varias bases de datos pues vamos a ver de qué se trata vamos a empezar con esto pues ya estamos aquí señores nuestro sistema gestor de bases de datos y como pueden observar aquí vamos a ir a la parte de new query o nueva consulta para escribir los siguientes instrucciones o comandos vamos a comentar aquí primero para quitar esto vamos a comentar crear base de datos el nombre de nuestra base de datos dara vez el nombre de nuestra base de datos le vamos a poner almacén vamos a coger lo siguiente create database se va a llamar almacén almacén ya con esto con almacén ahora simplemente vamos a cogerla yo le puse así y luego de esto vamos a darle uso a esta base de datos use almacén traten siempre de escribir todo correctamente almacén ahora señores ya que la tenemos en uso vemos que aquí nos presenta que está en uso el almacén vamos a crear una tabla que se llame producto create table producto o productos con las siguientes los siguientes campos vamos a tener un campo para producto para la tabla producto que sería código código producto este es el primero y este será de tipo entero siempre el tipo señores el tipo de datos que ustedes van a ingresar luego tenemos la descripción 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 del producto este sería barchar porque los datos que vamos a estar metiendo aquí es de tipo barchar esto si no saben el tipo de datos lo pueden buscar vamos a agregarle 25 caracteres a esto y vamos a ponerle así sencillo cantidad solamente vamos a agregar estos tres estos estos tres campos la cantidad la vamos a poner entera así de tipo int y ya automáticamente aquí señores vamos a crear una tabla con los siguientes campos código de producto descripción y cantidad ejecutamos vemos que se ejecutó se completó satisfactoriamente y ahora vamos a hacer una consulta select tenemos el signo de aterisco para referirnos a todos from productos aquí lo que estamos consultando todos de la tabla productos como pueden observar está vacía la tenemos vacía código de producto descripción y cantidad para insertar para insertar simplemente insert estamos diciendo que insert into el nombre de la tabla que sería producto y que los siguientes valores values cuáles valores vamos a insertar la cantidad o sea el código del producto que es lo primero que tenemos el primer campo 002 separamos por coma vamos a pasarle un bar chart que es para la descripción del producto mouse y a partir de aquí ahora vamos a poner la cantidad sería 12 porque este tipo entero entonces pasamos respectivamente los tipos de datos aquí los datos que vamos a tener en cada uno de los campos y procedemos a ejecutar ejecutamos y dice que una fila fue afectada y si hacemos la consulta de nuevo vamos a ver que el código sería el 2 la descripción sería mouse tal como la la insertamos y la cantidad serían 12 pues nada señores para no hacer este video más largo hemos llegado hasta aquí si te gustan este tipo de video recuerda que esto es corre la cmd suscríbete y nos vemos en la próxima y nos vemos la próxima ¡Gracias!